La violencia de género Tenemos cerebro Tenemos corazón Somos iguales Podemos desempeñar las mismas funciones El objetivo número 3 Es el objetivo acerca de género Y ampliar los medios de acción de la mujer En el disco la canción se titula Ellas Está escrita por nosotros, por negro y blanco O sea, por ellos Y tenemos realmente El placer y el honor de compartir ahora el escenario con ellas Nunca me puedo acompañar Para todas las guarnis, cochabambinas Y nuestras heroínas de la coronilla Que deja luz que no conoce de fronteras Bueno, el tema de equidad de género en Bolivia Es una problemática muy fuerte Estamos viendo en todos En este viaje, en esta gira de Contigo Avanzar Cada región tiene sus propios factores De problemáticas con lo que es género Y al final todo depende del grado de comunicación que haya Entre hombre y mujer, y mujer y hombre Entre las mujeres y su acceso y las oportunidades A acceder a ciertas esferas de poder En todo sentido, ¿no? En un trabajo, en un gobierno En el mismo hogar Entonces, espero que vayan mejorando Espero que proyectos como el Contigo Avanzar Impulsen a que haya más comunicación Los medios de acción de la mujer se puedan ampliar Yo creo que para alcanzar la equidad de género Lo primero es trabajar en uno mismo Trabajar en toda esa carga cultural Que todos llevamos dentro Hay que reconocer que nuestra cultura Es una cultura machista Y a partir de ahí poder desaprender Ese tipo de cosas Y empezar a reeducarnos Para alcanzar eso que tanto queremos Que es la equidad de género Eso por el lado personal Luego, una vez alcanzado, digamos, ese nivel Se puede empezar a trabajar en cosas Como la discriminación institucional La discriminación de... ¿Cómo te diré? En general, ¿no? Que se ve en todos los ámbitos de la vida Pero todo parte de lo que uno puede reflexionar Y de lo que uno puede cambiar en sí mismo Hacia los demás, en su relación Calentaba el sol Acurrucado en la meseta y la estación Y unos picos montañosos Cuando ese ser se precipitó A tu sexo Por encima de las horas Por encima del cansancio Por encima de tu voz Las ansias de vivir Deben responder Y buscar salir Y buscar salir Del modelo que nos domestica Ay, ay, ay Ay, vida mía No te puedo alcanzar Bueno, nosotros hicimos en primer lugar La canción de equidad de género Pensando en un modelo ¿No? En un modelo que domestica a la mujer No tanto... No creo que sea tanto un trabajo de la sociedad en sí Sino del modelo ¿No? Pensamos que... Que la forma de combatir esto Con las canciones que hemos escrito Y que hemos cantado En los partidos del milenio No creo que... En primer lugar dentro de la casa seguro Pero además a nivel de instituciones Tomar conciencia de que la mujer El trabajo de la mujer ha ido creciendo En cuanto a competencia laboral Y intelectual también Entonces, tomando conciencia Y estando conscientes de eso Creo que vamos a poder convertir La equidad de género ¿No? Más allá de cualquier campaña que se pueda hacer Hay que ver la manera de... De poder hacer consciente esto en la sociedad Para que no se tocan Bueno, respecto a la equidad de género Se ha estado luchando ya estos años Bastante por parte de la mujer Porque creo que la mujer es la que sufre más La discriminación La que tiene menos oportunidades No solamente en el aspecto laboral Sino también en derechos Y ahora, en esta época La mujer ya ha dejado de ser simplemente Amada en casa Hay un aporte muy importante En el aspecto cultural En el aspecto intelectual Y en decisiones también Que está tomando el país Creemos que ahora Las mujeres desde pequeñas Deberían ser educadas con otro tipo de pensamiento No solamente el pensamiento de niña bonita De imagen De imagen de publicidad O solamente como modelo No como estereotipo La mujer es más que un cuerpo La mujer es alma, inteligencia, espíritu Y es un tiempo ya en que estamos cambiando Y queremos estar en este proceso También todas las mujeres que estamos ahora aquí Y queremos estar en este proceso Que no conoce de fronteras Orgullosa de ir sembrando primavera Dueña de su vida Del trabajo y del destino Que a diario cosecha De ella Se me llama en un libro En la escuela Siempre volando Alcanzando las estrellas Una mano en el cielo Y la otra creciendo en la tierra La tierra En la paz y en la guerra Siempre el amor Y que sean las primeras En levantar la voz Todos derechos de la gente Sin distinción Y que sean las mujeres Y lo mejor En la paz y en la guerra Siempre el amor Y que sean las primeras En levantar la voz Todos derechos de la gente Sin distinción Aquí estarán las mujeres Por un mundo mejor Ella Mujer, madre, hermana, compañera O en ti es amante De la libertad Que te enseña Nunca dejes de luchar Nunca dejes de luchar Por un signo de igualdad Por un signo de igualdad Por mostrarnos la verdad En ti es amante En ti es amante E que la paz E que la paz ¡Haz!